En esta ocasión veremos como corren los abuelos que piensan que tienen un futuro por delante ¡Buena viejo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue adelante! ¡Te estoy grabando! ¡Vamos a aparecer en YouTube! ¡Abuelo! ¿Por qué estás corriendo? ¿Y para qué? ¡Por bajar de peso! ¿Y para qué quieres bajar de peso? ¡Por bajar de peso! ¿Y por qué quieres tener todos bien los muslos? ¡En forma! ¿Y para qué te quieres ver en forma? ¡Por chicas! ¿Qué chicas? ¡Conformate con las abuelas! ¡Eso, ey! ¡Por chicas! ¡Eso, ¡ese brazo! A ver este brazo como ganador A ver este brazo como ganador